Tenemos casas y apartamentos de venta con canal con salida al mar. Estos son apartamentos de venta con canal, con piscina, tiene piscina propia, tiene canal para salida al mar. Estos apartamentos se consiguen en 130, 140 mil dólares. También tenemos apartamentos sin canal, sin salida al mar, que se consiguen en 60, 70 mil dólares. Y también tenemos esta casa, esta casa tiene canal de salida al mar, ahí tiene su lancha, tiene su piscina propia, tiene su lancha, tiene canal. A los 5 minutos sale al mar, que puede irse para Cuba, para Alemania, para donde quiera, con salida al mar. Casas con canal, con salida al mar, con piscina, se consiguen en 350, 360 mil dólares. Casas sin canal, se consiguen en 170, 180 mil dólares. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, casas con canal, casas sin canal, lotes para la venta. Llámenos, con mucho gusto nosotros le atenderemos, nosotros le ayudamos a conseguir la casa de sus sueños, la casa que usted necesita. Son las casas que vendemos, estas casas están en Cape Coral. Esta casa es una casa con canal, en Cape Coral. Estas casas tienen salida al mar, tienen piscina y tienen salida al mar. Usted puede salir al mar, usted puede salir al mar por esta casa. Esta otra casa también tiene canal y salida al mar. Todas estas casas tienen canal y sale usted al mar. Aquí sale un canal que sale en el mar. Aquí sale un canal que sale en este canal. cualquier duda llame a sergio jaramillo 239 645 60 17 casas con canal y con salida al mar casas y usted y antes comprar en 560 mil 600 mil dólares consiguen en 300 350 mil dólares estamos para atenderle estamos para servirle la casa de sus sueños la casa de su familia en el canal aquí un canal navegable que sale al mar con todos los servicios que usted necesita un canal ancho casi 80 90 pies donde usted puede estacionar su van el barco la lancha lo que usted necesite para para salir al mar por aquí sale al mar en la florida donde donde nunca cae nieve donde es tierra caliente todo el año un clima totalmente tropical en este momento en nueva york está cayendo nieve mire la florida como está no hay nieve casas espectaculares bonitas todas estas casas tienen salida al mar por ambos lados las casas por ambos lados todas tienen salida al mar en la florida como está Casas buenas, bonitas y baratas Casas buenas, bonitas y baratas Yo estoy llamando a Sergio Jaramillo Nosotros en este momento vendemos apartamentos y lotes y casas con canal que salía al mar Todos estos canales salieron al mar, esto es un lote que salía al mar Venimos casas a apartamentos y lotes con un canal de 80, 90 pies que salen al mar Directamente que salen, puede salir al mar, puede irse para Cuba, puede irse para Europa, para Alemania, para China, donde quiera a través del mar Estos lotes se consiguen muy baratos Porque estos lotes antes valían casi, estos lotes con canal que salía al mar valían casi 300 mil dólares En este momento se consiguen más de 35 o 40 mil dólares También tenemos apartamentos con canal con puertos con salida al mar Tenemos también casas con canal con salida al mar Usted puede poner su lote, su lancha y salir directamente al mar Por eso, si usted necesita un lote, si usted necesita un apartamento, si usted necesita una casa con salida al mar Usted puede poner su lote al mar Y si usted necesita un lote, si usted necesita un lote al mar Y si usted necesita un lote al mar Hacer un lote en este momento, o sea, hacer estos canales con salida al mar Los lotes los tendrían que vender casi a 100 mil dólares Por eso es que es una gana comprar un lote por 37 mil dólares Y los canales que salen al mar Porque con eso, ¿cómo se hace en este momento? El Chapman Cora движения Es WORRIENDO Y el Meta Elえ de Taxi シko Kyoko 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 Es una ciudad muy elegante, es una ciudad muy caché, es de las ciudades más bonitas y elegantes del Estado, de la Pluría, en la Venecia de la Pluría. Esta ciudad fue construida por alemanes, todos los lotes son casi que igualitos. Si usted fuera a hacer un canal de estos, y fuera a vender los lotes, cada lotes, para hacer, por eso es que, el que haga lotes nuevos, los va a vender a 100 lotes. La piscina cerrada. Eso le cuesta la urbanización, y eso le cuesta la hechuga del canal. Si usted quiere comprar una casa, si usted quiere comprar un hogar, con inversión, estos lotes son de 10.000 pies cuadrados, por ejemplo, de no aproximadamente 1.000 metros cuadrados. Todas estas casas que vemos aquí, tienen canal de un salmón más en la parte de atrás. Estas son especies como de perichos, estas casas de una perichos, las casas del otro lado. Tienen canal de un salmón más en la parte de atrás. Así conseguen casas de tres cuartos, dos baños, dos garajos, las casas de lado y lado, todas tienen canal de un salmón más en la parte de atrás. Todos los lotes son casi que similares. O sea, todos los lotes de aquí son de 10.000 pies cuadrados, por ejemplo, son aproximadamente 20.000 metros cuadrados. Más o menos 80 pies, por uno con 30, 80 pies de frente, por uno con 30 delante. Estos los lotes son casi todos igualitos. Solamente los lotes de las esquinas son un poquito más grandes. Que con gusto lo atenderemos, con gusto le ayudamos, con gusto le servimos. Casas con canal con salida al mar. Estas son casas con canal con salida al mar. Si usted quiere comprar, antes de comprar usted debe conseguir préstamo, sea un préstamista privado, sea un banco o con cuenta propia o préstamo familiar. O sea, por eso antes de comprar una casa, antes de comprar un apartamento, antes de comprar un lote, hay que conseguir el dinero. Para préstamo de lotes no hay financiamiento. No hay financiamiento para préstamo de casas, o para préstamo de apartamentos, o para préstamo de fincas con casa, pero para lotes solo. No existe financiamiento. Se puede conseguir de pronto un financiamiento con el mismo propietario, pero no con banco ni préstamistas privados. O sea, todos los préstamos son solamente para casas, apartamentos, o finca con casa. Este es un canal, este es el canal que salida al mar, que tiene que ir por las. Y entonces usted ahí saca su lancha, le hace su muerto y sale al mar. A 10 o 15 minutos está el mar. Este es el barrio de las casas con salida al mar, en Keikora, que tiene, como hemos dicho, más de 300 millas de canales navegables. Por eso, si usted está interesado, ahí dice la florida, que nunca cae en nieve, que es el estado tropical de Estados Unidos, llámenos. Que nosotros le buscamos la mejor oción. Llevamos más de 10 años vendiendo la florida. Por eso somos los mejores. Unas casas espectaculares, unas casas muy bonitas, con salida al mar de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Casas de 1500 a 1700 pies cuadrados, todas estas casas salen al mar, todas estas casas tienen salida al mar. Casas de 1500 pies cuadrados, todas estas casas tienen salida al mar. Nosotros le podemos conseguir un préstamo con un préstamista privado, le podemos conseguir un préstamo con el Banco de América, con el Fargo o con el banco que usted quiera. Y era casi todos los bancos prestan a la misma tasa de interés. O sea, los bancos son los intermediarios del gobierno, la plata que le prestan a usted para comprar una casa es del gobierno, no es de los bancos. O sea, los bancos le dan la naranja, el gobierno le dan la naranja a los bancos para que los bancos lo vendan con interés. El gobierno se los da a cero interés y los bancos lo venden a cuatro, cuatro y medio por ciento de interés. O sea, todos los bancos con lo mismo. Y en cualquier parte de Estados Unidos usted puede pedir el préstamo, no importa, usted puede pedir el préstamo en cualquier parte de Estados Unidos y comprar la casa en cualquier parte de Estados Unidos. Entonces, el banco no le puede decir, no, tiene que comprar aquel 20 de mi banco, ¿no? Usted puede pedir un préstamo en Alaska y comprar la casa en la Florida, eso no importa. O sea, no se preocupe dónde esté el banco, dónde usted usted, usted puede pedir un préstamo a una casa y el banco. Usted compra la casa en cualquier parte de Estados Unidos. ¿Qué necesita usted para construir una casa? Necesita ser ciudadano residente de Estados Unidos para comprar una casa, no, para conseguir un préstamo hay una casa. Necesita ser ciudadano residente de Estados Unidos. Necesita haber declarado taxes durante dos años. Necesita haber declarado mínimo para comprar una casa de 130, 140, y usted ha declarado mínimo más de 18 mil hacia arriba, o más de 25 mil si tienen dos o tres personas. Necesita estar trabajando, tener ingresos. Necesita mostrar los dos últimos balances de los dos últimos meses del banco para ver cuánto se mueve mensualmente. Necesita los dos últimos estatus de un mes de impago, ¿verdad? Los pagos de un mes, si usted le paga en quincenal, dos pagos, si usted le paga en semanal, cuatro pagos. Necesita llamarme a mí, o sea, tener la voluntad de que primero hay que conseguir el dinero después de la casa, primero hay que conseguir el apartamento, primero hay que conseguir el dinero después de la finca. Por eso, primero el dinero, primero la finca, primero los dólares, antes de buscar la casa de sus sueños, la casa de su familia. Esto lo he sacado yo después de 10 años de estar vendiendo, que la gente se empieza a buscar casas sin dinero y así por sí. Mira esta casa que está muerta. Esta casa viene con canal, casa de Leonardo. Todas las casas tienen un bloque, o San Cuarto de Acre. Esta es una de las ciudades más tranquilas de Estados Unidos. En el año pasado, el FBI la consideró como la segunda ciudad más segura de los Estados Unidos. Porque esta ciudad es muy tranquila, porque es una ciudad muy segura, porque es una ciudad todavía muy controlable. Porque esta ciudad tiene los tases muy bajitos, la ciudad que todavía tiene los tases muy bajitos, porque esta ciudad tiene todavía de sobra plata para invertir, no como las grandes ciudades, Miami, Nueva York, Bosco, que están quebradas. Claro, estas ciudades tienen todavía mucha plata y les queda mucha plata, no saben qué hacerse con el dinero. Pueden mantener la ciudad muy controlada, muy bonita, muy segura, muy tranquila. Realmente, si funciona todo. Los servicios, todo funciona, recogen dos veces, tres veces la basura semanalmente. Y la basura ya está pagada en los tasas. O sea, usted no tiene que pagar nada de basura. Todavía está pagado en los tasas. Los tasas son muy baratos, son cuatro, cinco, seis veces más baratos que Nueva York, que en Porto, que en Orlando, que en Nueva York. Si es una ciudad mucho más segura. Aquí también hay mucho trabajo. ¿Qué dice que no hay trabajo? Pero aquí hay mucho trabajo. Porque aquí hay una escasez impresionante, mano de obra especializada. Usted hace cualquier trabajo especializado, porque aquí consiguen mucho trabajo. Mensaje de... El mensaje es... SR Sergio, por favor, activa... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!